Y no nos dan la apertura a los cuencanos, entonces nos niegan el derecho al trabajo y sientemos muy, muy discriminados que está prohibido en la Constitución por el hecho de que nosotros hemos pedido una explicación, señores, por qué marginaron a los cuencanos, ¿cierto? Pero en un comunicado el señor Miguel Lushka dijo, primeras semanas van a trabajar los señores de aquí de Girón, los comerciantes y productores de Girón, que después de una semanita se les da apertura a los comerciantes cuencanos. Pero ya pasó casi tres meses y no nos dan la apertura, no nos quieren escuchar. Nosotros mandamos un escrito al señor alcalde. Nosotros con total predisposición a que los comerciantes puedan retornar, pero retornar con un protocolo de bioseguridad, como se les había manifestado, no se ha dado discriminación, ha sido más fácil controlar y dar prioridad a los productores nuestros, a los productores gironenses. Pero poco a poco, solicitada el protocolo de bioseguridad que otorgue en sí los productores cuencanos, los productores de otras ciudades, poco a poco se irá reabriendo la opción de ellos a ocupar sus puestos en los mercados. Justamente en esta fecha, en estos tiempos, estamos en un pico muy alto, como había manifestado ya la doctora Cajamarca, que es la médico en sí del municipio del Cantón Girón. Estamos con contagios de dos a tres por día en el Cantón. Mal haríamos nosotros en permitir un aforo muy grande para el mercado del Cantón Girón. Estamos poniendo en riesgo, ¿no? Bueno, no estamos muy conformes, pero han pedido que nos entregue parte de parte de nosotros los protocolos de bioseguridad y también algunos planteamientos que se puede hacer en el mercado. Entonces, vamos a hacerlo y según eso, para ver qué respuesta nos dan, pero ellos dijeron que nos van a analizar, entonces vamos a hacer eso entre mañana o pasado, antes de la reunión de la COE, para ver según eso, entonces, qué respuesta nos dan. Hacer, entonces vamos a hacer dos escritos, uno referente al protocolo de bioseguridad y otro, algunos planteamientos que vamos a hacer para ver, por ejemplo, qué día vamos a venir y también planteamos pedir nosotros un día, por ejemplo, un día domingo para los comerciantes de Cuenca y más los productores, y por ejemplo, un día jueves para los comerciantes de Girón más los productores, uno creo que sería viable, ¿no es cierto? Lógicamente que la propuesta de ellos es como comerciantes que buscan reactivar su economía dentro de su hogar, todo eso. Sin embargo, no hay una propuesta clara o no hay un argumento que justifique en este sentido porque no presenta ningún plan de bioseguridad, ningún protocolo de bioseguridad. Entonces, eso hace que el GAD municipal o el municipio no pueda dar paso a su petición mediante un oficio en el que estamos conscientes que todos tenemos el derecho a trabajar, todos tenemos el derecho a obtener su medio para subsistir, educar a nuestros hijos. Sin embargo, ellos, al no tener todo ese documento en orden, el día de hoy aceptaron que tienen que presentar primero sus documentos y luego lo harán su presentación respectivamente para que el COE cantonal y el municipio también lo analice.